Hemos visto dos ejemplos, que es la fotografía de Jordi en Alaska, un caso que remeció obviamente la isla grande de Chiloé en Quellón, ¿cierto? Y también tenemos algo que, a ver, aquí afírmense. Esto acaba de ocurrir. Esto es en Carolina del Norte de Estados Unidos. Está este hombre, esto pasó el 18 de septiembre, para nosotros estábamos en Norte, así que nadie está mirando el cielo, más bien desbruce el suelo. Es verdad. Este hombre, Estados Unidos Carolina del Norte, está en un ferry, ¿cierto? Está ahí atravesando el océano y de repente ve algo que decide registrarlo y que solamente le puedo decir. Si bien esto es relativamente reciente, el 18 de septiembre, a fines del mismo mes, o sea, hace pocos días, fue llevado a la máxima esfera de los expertos para el análisis. Todavía no hay una conclusión, pero ya se ha deslizado lo que no es. Ni drones, ni globos meteorológicos, ni folclóricos, ni ningún tipo de adorno, un volantín, nada de eso parecido. ¿Qué es lo que grabó este hombre en Carolina del Norte? Estos 14 objetos. Atención, mira. ¿14? Sí, mira, mira. ¡Oh! Mar abierto, mira. ¡Oh! ¡Está ahí loco! Ya, te vas a... Ya, mira la distancia. Sí. ¡No! ¿Me pueden decir lo que es eso? Claro, doctor. Esto es como el trailer de Star Wars. Sí, y fíjate el tipo de cámara que está usando, no es tan inflamado. Los drones no pueden ser, porque tú no lo puedes llevar hasta allá y regresarlo. ¡No! Ahora hay un detalle. No hay tierra, nada, ¿cachai? Lo que está diciendo es que no pueden despegar de ninguna parte y volver, si son cosas del tamaño. ¿Sabes por qué? Pues se calculó más o menos que el diámetro de esos agrupados. Era de 15 metros. Vale decir, nosotros no son helicópteros, no es nada conocido y los drones ya fue descartado. Hay dos detalles. Fíjate que a un lado, hacia el lado derecho, cuando mueve, hace el barrio de la cámara, está reventado por el atardecer, que sería donde podrían ir para pasar más viola. Sin embargo, van donde son más visibles nuevamente entre medio de los cúmulos de las nubes. Y por otra parte, el 18 de septiembre es posterior al paso del huracán Dorian. Recuerda que pasó por toda esa costa sin tocar tierra. Pasó primero por Miami, después pasa por Bahamas, destruye todo, va por Miami, va subiendo por Caballera del Sur, Caballera del Norte y después termina de desaparecer. No puede ser casual que un fenómeno tan grande como este sea después de un fenómeno meteorológico el cual tuvo en vilo a toda la costa de Estados Unidos. Ahí es donde, sin duda, ahí le compartimos de nuestra sección a Jordi y quizás de las distintas teorías que uno dice siempre están en estos lugares donde prima la naturaleza y todo lo demás. Hay algunos que dicen que viven entre nosotros y cuando hay fenómenos como cataclismos, terremotos y todo, salen. Es como hacen su operación Daisy, digamos, y generalmente siempre cuando hay algún tipo de tragedia climática o geológica se les ve mucho. Entonces algunos dicen, chuta, quizás tan curioso de qué hacemos nosotros o de la energía desprendida de estos fenómenos, volcánicos y todo. Y otros también dicen, no, es que ellos viven acá, están asentados algunos de ellos y cuando pasan estas cosas tienen que hacer una evacuación y después ya podemos volver y ya todos para entrar. Oye, ¿y no le llama la atención que siendo tantos todos como que estén levitando, ninguno se mueva, se mantengan en sus posiciones? Al menos el rato, tú dices que están viajando. Yo creo que están en movimiento. Porque mi sensación es que no están en movimiento, mi sensación es que están como levitando. Sí, bueno, ¿sabes qué? Veo tan mal de distancia por mi minusvalidad. Son pura luz, eso es lo que pasa. Además, al agarrarlo para un lado y para otro se mantiene siempre como en el mismo lugar de la noro. Lo único fenómeno que podría darse ese pilar es cuando uno, si es que usted ha visto el aeropuerto, cuando se viene acercando un avión comercial, qué grandote. Y tampoco, la verdad tampoco se ve así, pero lo más parecido, y parece que estuvieran detenidos, pero es que porque vienen justo en dirección. Pero no pueden estar todos esos juntos, digamos, obviamente sería un peligro mortal. No, 20 aviones juntos. Exacto. Acá no hay sonido tampoco. Además, uno descarta todo finalmente. Por descarte, aquí es cuando los expertos, que por lo general además son escépticos, dicen, ahí hay un ovni, hay un objeto, es volador, pero no identificado. Oye, ¿y de qué planeta viene? No, 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 ahí no nos metemos. Simplemente te puedo decir que yo no sé lo que es. No es un avión, no es un helicóptero, no es un dron, no es nada conocido, y hasta ahí llegamos nosotros. Y de ahí vienen todas las otras explicaciones que pertenecen a otras áreas de las ciencias y según algunos, pseudociencias. Es una pasada, es una pasada. Es que se ve como si fuera... Perdóname, son 14 también las fotografías de Jordi, son 14 lucecitas y las vas cortando una por una. ¿En serio? ¿Sí? Porque, ojo, son 5, 5, son 10, 2 y 2, son 14. Es verdad, tiene razón. Ojo, porque si tú le pones atención, lo que vio Jordi es el mismo fenómeno. Lo mismo. Tienen otra distribución, pero que está viendo luces de un tamaño similar, digamos, pero con otro contraste, digamos. Es una frutilla, en este caso, agrupada en el caso de Jordi, en 3, 4 grupos, y aquí todas más apiñadas en un solo sector. Pero estamos hablando de un fenómeno al menos muy similar. Al menos no son chiquillas. ¿No te llamas la atención? Son como 14 chiquillas. ¿Tú dijiste que fueran 14? Sí, los contó. Son 14 chiquillas que salieron así como a Happy Hour y se encontraron así como, vamos a Planeta Tierra un rato a ver. A ver, a estos enfermos, a estas personas que se... Oye, tengo una duda yo. Gaya, ¿vamos a Alaska? Ahora que has tenido varios encuentros, digamos, o varios avistamientos, ¿tú eres del típico que va, no sé, te vas a San Pedro, te vas a algún lugar y te pones a buscar a ver si encuentras algo? Al rey, parece. No, porque siempre lo encuentro, sí. Ahí viene Jordi. Sí. Claro, dicen el rey. Yo sí lo hago. A mí me tienen el tarro tan comido toda esta gente. El tarro tan comido. Me tienen el tarro todo tan comido. ¿Ahí estaba San Pedro? Sí, y busco todo el rato y mis hijos me dicen, mamá, estoy puro tonteando y digo, que parezca algo. Bueno, Eva, un día hagamos una excursión. Si vamos a ciertos sectores, es muy difícil que no veamos algo. Ya, llévame. Vamos. No, y ahí te llevan ellos, Eva. Eso te lo apuesto. San Pedro de Atacama, lo que más tiene son cosas que uno ve a cada rato. Eso es lo más lindo. O sea, es cosa en la noche, en la tumbona, en la mitad del cielo y te das cuenta. Jordi, no he visto. Y he ido un montón de veces a San Pedro y ya los busco, te lo juro. Es que es impresionante. Es como una pasarela de cosas. Las estrellas fugazes. Es como una contaminación lumínica. Estrellas sí, estrellas fugazes también, pero así algo que me llame la atención como para poder decir, es un objeto volador no identificado. Yo a cada rato tengo, y en San Pedro me pasó una vez, de hecho, que es lo mismo que vi otra vez en otra parte, que llega despacio, una luz, llega despacito, se queda quieta y de repente, pum. Ya, eso es el clásico ovni que no acaba en la menor duda. Nada puede virar ni pasar de cero a mil en términos de velocidad. Entonces, sin emitir ningún ruido. No, pero es obvio que es un ovni, es obvio que es un marciano. Eso es un obvio, bueno, no sé. Pero, ¿cómo le va? Buenas tardes. Exactamente, saludos, ajos, ya está. Exactamente. Muy bien. Yo voy a empezar a estar más atenta, entonces. Bueno, hoy día... Hoy día, necesito tener, de verdad, una respuesta honesta. ¿Todos acá han tenido avistamientos? No, yo no. No, yo no. Yo nunca. Lama no, Jaime tampoco, Jordi sí. Jaime, es un avistamiento. Cuando llegué en Río, bueno. Trajo un video, ¿te acuerdas? Sí, traje un video. Charlie. O sea, nosotros tres somos acá los que no, nada. Tiene solución. Bueno, vemos a Charlie cada cierto tiempo. Pero Charlie, sí. Es un avistamiento. Es de otra... Es un avistamiento. Sí, pero es otra raza. Es otra raza. Porque lo suben al Colombia. Viste que son traviesos, bueno. Vamos a que jonde el país por lo solucionamos. Pero en serio, vamos con...